Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en El Entorno Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en El Mundo de los Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles como siempre. Soy Guillermo Ávila, acompañado de Jorge Suárez en Entorno Deportivo Edición Digital. En esta oportunidad estamos desde la ciudad de Orlando, específicamente en el Anway Center, sede del Orlando Magic, del mejor baloncesto del mundo, porque desde muy cerca de acá se estará jugando la burbuja a la vuelta de la NBA. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? Muy buenos días. Un gusto como siempre compartir otra edición específica de El Entorno Deportivo desde aquí, como bien tú lo dices, desde la ciudad de Orlando, buscando un poco el espíritu deportivo, la magia de Disney que se ha formado alrededor de esta ciudad para poder continuar con todo lo que tiene que ver con el mundo de la NBA. Así es amigos, así que vamos a disfrutar de unos minutos conversando sobre lo que se viene en El Mejor Baloncesto del Mundo. Bien amigos, antes de entrar en materia de baloncesto, quiero invitarlos, si no lo ha hecho ya, a que se suscriba a nuestro canal de YouTube Entorno Deportivo, active las notificaciones, comparte el contenido y déjenos por favor un comentario que gustosamente lo estaremos atendiendo para todos ustedes. Siga nuestras diferentes plataformas en Instagram, arroba Entorno Deportivo, en Facebook, Entorno Deportivo y por supuesto nuestra página web, la www.entornodeportivo.net para que usted esté informado sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Y ya metiéndonos en el baloncesto, Jorge, vamos a comentar un poco cómo es la dinámica de esta vuelta del baloncesto. 22 equipos que están metidos ya en la burbuja acá en la ciudad de Orlando. Un calendario que comienza el día 30, jueves 30, noten esa fecha, se estarán jugando dos partidos en ese mismo día, uno a las 6 de la tarde y el otro a las 9 y 30 de la noche. ¿Cómo percibes tú, Jorge, esta vuelta del baloncesto? Que a mi parecer, creo que en medio de toda la situación que estamos viviendo, del COVID-19 y todos los controles sanitarios que amerita la competencia, pues creo que en medio de todo, qué bueno que está de regreso el baloncesto. Bueno, sí, primero que nada, Guillermo, lo importante es exactamente eso, que el baloncesto, el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, está de vuelta, de regreso con nosotros a partir, como bien tú lo dijiste, desde el 30 de este mes. Así que vamos a tener de plano un panorama donde podemos disfrutar nuevamente lo que es el baloncesto con los grandes equipos que tenemos. De estos 22 equipos ya están alojados desde hace una semana aquí en la burbuja de Walt Disney Center, donde se hospedan en tres hoteles todos los equipos, Guillermo. Lo inconveniente del asunto, el problema que genera a toda la gente que está involucrada, incluyendo a la prensa, dentro de este espectáculo, es que van a tener que estar 30 días sin entrar ni salir del recinto, desde el lugar donde se mueven, desde el lugar de entrenamiento, el hotel y las canchas, tres estadios que se han armado aquí para que se puedan jugar todos los partidos que se van a estar transmitiendo a diario. Así que imagínense 30 días, perdón, tres meses, 90 días, confinados, confinados, sin poder visitar a su familia, sin entrar y salir del recinto. Es realmente preocupante. Para la gente que tiene algún problema de salud, por ejemplo, no lo ha podido realizar el trabajo. Hay casos, hay un par de periodistas que uno estuvo en duda, el otro tuvo que ser cambiado. Esto generó una cantidad de gastos para el medio en cuestión. Hay solamente 11 medios que están acreditados, Guillermo. Hay un total de 20 periodistas que van a entrar, pero tampoco pueden ir a los hoteles donde están los equipos de baloncesto. Así que lo que van a tener es solamente de la práctica y lo que se va a ver en el propio partido. Estos 20 periodistas son de 11 medios que son partnerships con la NBA. Ahí, Guillermo, también estamos viendo lo cerrado del asunto porque tienen que hacerse una prueba diaria de COVID-19 y además totalmente estáticos. Así que esto es lo que vamos a tener. Por supuesto, nosotros vamos a tratar de disfrutar de este campeonato y poder ver a Miami Heat, por ejemplo, a nuestro equipo del sur de la Florida, el equipo que estamos siguiendo para poder realmente ver si este Heat de Miami que viene en forma compacta, completa, después de este parate, recordemos que venía haciendo partidos de gran calidad, había recogido muchos puntos y eso es a la postre lo que realmente venimos a seguir aquí, al Miami que nos va a llevar de pronto un nuevo trofeo para nuestra ciudad, para el sur de la Florida y que vamos a tener que seguirlo. Como dijimos, ¿cuál es el primer partido de Miami Heat, Guillermo? Es el día lunes. El día lunes, el día lunes, sí. Toda esta información que tú compartes con nuestra gente, les decimos, la hemos confirmado desde el propio lugar de los hechos porque llegamos hasta las instalaciones y así lo pudimos contactar. Por eso estamos haciendo este espacio para ustedes desde el Amway Center, sede del Orlando Magic, acá en la ciudad de Orlando, en Florida. En cuanto a los partidos, dos arrancarán el día 30, como ya les mencionaba, a las 6 y 30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, estará jugando Utah Jazz ante Pelicans y Los Ángeles Clippers se estarán enfrentando a Los Ángeles Lakers. Ese será el duelo angelino en apenas la jornada inaugural. Después de ello, estaremos viendo hasta 5 y 6 partidos por jornada que estarán comenzando desde la 1 de la tarde. El Magic, perdón, el Heat de Miami tendrá su primer compromiso el día lunes. Así que atentos porque, obviamente, le estaremos haciendo seguimiento al equipo del Heat de Miami que se estará enfrentando a las 1 y 30 de la tarde al Toronto Raptors, el actual campeón del mejor balonceto del mundo. Así es, un duro rival que le toca, pero después de este parate realmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar, Guillermo, pero bueno, todos los equipos ya prácticamente con casi la totalidad de sus planteles están practicando desde ya hace una semana. Así que va a ser imposible determinar realmente porque la ausencia general de público va a llevar que el espectáculo de pronto no tenga la misma vibración que puede tener ante la presencia de más de 20.000 almas que siguen cada partido de NBA. Así que vamos a estar ahí pegadito al televisor porque no tenemos otra oportunidad viendo, por supuesto, la mayor cantidad de partidos que no sea posible pero, por supuesto, siguiendo y cubriendo todo lo que tiene que ver con Miami, con el Heat de Miami. Para ello, gustosamente, nuestro equipo de trabajo, Jorge Suárez, este servidor frente a la cámara, detrás de ella, nuestro compañero Igor Filatop siempre haciendo un trabajo fantástico. Desde el Amway Center en Orlando, Florida, les dejamos para ustedes esta edición especial de Entorno Deportivo Digital en el mejor balonceto del mundo. Hasta pronto, amigos. Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en Entorno Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes.